Bueno, cuidado a todo el mundo porque este capítulo está muy fuerte y agresivo. Goku, Bulma y Krilin están buscando la esfera del dragón y el secreto del tesoro de los piratas. ¿Habrán descubierto la base secreta que se encuentra en las profundidades de la cueva? Por favor, ¿puede alguien decirle al narrador que eso pasó hace ya dos capítulos? Pero ojo, que la locura del narrador continúa. ¿Pero tres misteriosos robots quienes dicen ser protectores de los piratas? ¿What the fuck? ¿Tres robots? ¿Tres robots piratas? ¿Pero qué dice el narrador si solo hay uno y es este? Y encima, ¿qué dicen ser protectores de los piratas? ¿Pero si ni siquiera pueden hablar? Yo imagino que cualquier persona que haya visto esto habrá pensado que qué cojones está diciendo el narrador. Y ahora mismo pasa otra maravilla. Está Goku por aquí, que se cae por una trampilla, cae encima de este pulpo y lo que dice el pulpo es que es maravilloso. ¿Con qué volvemos a encontrarnos, eh? Claro que sí, volvemos a encontrarnos. Es que no se lo cree ni él. Que volvemos a encontrarnos, dice el pulpo. Es que, es que no me creo lo que estoy viendo. Y uno puede decir es un pequeño fallo insignificante o es solo una forma de hablar, pero no, no, que justo ahora el pulpo nos lo confirma. Terminaré el juego que comenzamos hace mucho tiempo. Pero ¿qué demonios es esta subtrama que ahora nos intenta colar este doblaje? ¿Ahora resulta que el pulpo este es un antiguo rival de Goku o qué está pasando? Lo que realmente dice es que, por fin, tiene algo para comer y que no va a dejar escapar a la primera presa que tiene en mucho tiempo. Pero, al parecer, esto no era suficiente. Y han tenido que convertir a este pulpo en, yo que sé, un antiguo rival que busca la revancha. Es que vaya pulpo rencoroso. Aparte, ¿cuándo y dónde se supone que se vieron por última vez? Es que, bueno, lo dejo ya, pero, bueno, tremenda subtrama, ¿eh? Tremenda. Tengo algo muy bueno para ti. ¿Qué es? Sí, exacto, ¿qué es? Kamehamehwabe. Kamehameh... ¿qué? Kamehamehwabe, uno más para la colección. ¿Qué? ¿Pero si en solo 10 segundos ya le ha vuelto a cambiar el nombre? Bueno, Kamehamehwabe, añadido a la lista también. Aparece el general Blue y vaya como se deforman los diálogos a partir de ahora. ¿Qué intentas? ¡No te me acerques! ¡No te soporto! ¿No te gusto? ¡Eres un soldado cobarde! No podía ser de otro modo. Aquí, Bulma y Krilin deberían estar diciendo que el general Blue es gay. ¿Gay? ¿Okama? ¿Okama Red Ribbon? ¡No he dicho lo que no he dicho! Pero, obviamente, esto no podía permitirse. De modo que, durante toda esta pelea, la palabra gay ha sido sustituida por cobarde o grosero. Haciendo que los diálogos queden un poco raros. ¡Eres un soldado cobarde! ¡Jamás hubieras mencionado esa palabra! ¿Acaso no sabes lo que sucede si yo me enfado? Te dejaré pelear conmigo, gallina. Pero eso sí, no vayas a rasguñarme. ¡Ya sé! Te enseñaré lo que un verdadero hombre puede hacer. ¿Verdadero hombre? Yo es que me muero. Quisiera ver si en verdad eres un hombre. Para ser un cobarde, eres muy fuerte. ¿Quieres morir a temprana edad? Muy bien. Si no dejas en paz a Krilin, soy capaz de romperte un brazo. ¡Sangre! Me siento tan mal. No puedo soportarlo. No cabe duda que eres un cobarde. Informo que ya lo está llamando cobarde sin que ni siquiera en el diálogo original lo llamen gay. Ahora básicamente le está llamando cobarde todo el rato porque sí. Me has insultado. Y eso no te lo perdonaré en la vida. Ven acá, por techo. Terminaremos de una vez por todas. Entonces intentaré una nueva estrategia. Eres muy apuesto. Venga un poco de censura que nunca viene mal. ¡Deja de hacer el ridículo! ¡Eres una vulgar! Te olvidé que este hombre es un grosero. Pero venga, cambiemos ya de tema, por favor. Te diste por vencido muy pronto. Ahora se viene otra de esas cosas que a mí me volan la cabeza. Está Goku luchando contra el general Blue y entonces Krilin dice esto. ¡Ay, Goku, ten cuidado! Es mucho más fuerte de lo que era en el club de artes marciales. ¡What?! Está tan mal construida la frase que parece que Krilin esté diciendo que el general Blue luchó en el torneo de artes marciales o algo así. Cuando la realidad es que Krilin se sorprende porque es Goku quien se ha vuelto más fuerte desde el último torneo. Situación crítica. Están todos huyendo de la guarida pirata y cuando todos entran al submarino pasa esto. ¡Por poco! La propia serie interrumpe a Bulma. Ojo que se quedan sin combustible bajo el agua. ¿Y qué hace Goku para solucionar esta situación? ¡Aguanten la respiración! ¡Ka-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me! Se viene escena sin sentido por la censura. Ven, guarda el diamante. ¿Acaso no la quieres? Mi familia es muy rica, tú lo sabes. No lo necesito. ¿Krillin, qué haces? No, nada. Solo estaba viendo cuántos colores tiene. ¿Krillin, nigga? ¿Verdad que es bonita? Claro que es muy bonita Mira que bien, que bonito, que bien se llevan todos Y un huevo, esto no es así ni de coña Obviamente, Krilin en realidad está oliendo el diamante Ya que Bulma hace unos minutos se lo sacó de ahí Lo que pasa es que esta escena no la censuraron O sea, el público la vio Se supone que no tenía ni impedimento alguno para hacer el chiste Pero no, aquí resulta que Krilin solamente estaba oliendo los colores que tenía el diamante Todo correcto Solo estaba viendo cuántos colores tiene ¿Verdad que es bonita? Claro que es muy bonita Pasamos a Kame House, que está aquí lancha haciendo cosas Y acto seguido tenemos una escena censurada de un minuto de duración O sea, un minuto de pura violencia que no pudo ser emitida en televisión Donde vemos al maestro Roshi escuchar música, digamos Y la tortuga le grita al oído Terrible, un nivel de violencia totalmente impremisible ¡Ya llegamos! Me pregunto qué van a darme de premio por obtener tres esferas mágicas Esferas mágicas, eh Ya veo, ya veo El general Blue llega a Villa Pingüino y se encuentra con el innombrable superhéroe Y a ver cómo sale esto Panecillos negros, claro que sí Esto en realidad es un chiste intraducible Ya que eso que come en realidad son ciruelas Y que por lo tanto este personaje se podría llamar Agrioman o Acidoman En plan parodia Que por cierto, aquí en castellano sudaron de todo Y lo llamaron Superman directamente Y a otra cosa Yo soy el gran Superman, amigo Como sea, el general Blue le roba el coche al Suprunaman este Y se va por ahí Por poco tiempo, porque se le estropea el coche Y bueno, madre mía, la cosa turbia que ocurre aquí Aparece en escena el pana o bocamán Personaje clásico de Dr. Slump Y que además es de género masculino O sea, es un hombre Ahora procedamos a ver lo que ocurre Disculpe, ¿qué problema tiene usted? El auto está averiado Bueno, esto es de este lado Y esto No, no, returbio Ya está, creo que ya está reparado Muchas gracias Bueno, ¿y por qué no vamos a comer a alguna parte? Ay, no, así está bien Compraré algo de ropa bonita para ti Ay, no, tengo que partir ahora mismo Si no llegaré tarde a la escuela La escuela, en realidad, tiene que seguir con el reparto Porque está trabajando A estas alturas yo ya no sé si esto es censura O una simple equivocación Así que disculpe, pero si llego tarde no me dejan entrar Cuídense mucho Adiós No, no me deje solo Ay Ay, de todas formas no me gustan las niñas con capas y vestidas de hombre Es que esto ya me destruye Este doblaje se está inventando Que el fucking Obokaman es una niña Para que no parezca que el general Blue es gay Es que es maravilloso todo Pero agarraos a donde sea porque la cosa mejora aún más si cabe Estamos aquí viendo general Blue versus Arale Y Dios mío lo que pasa Toma No es cierto, no es verdad No es posible, no puede ser Sí lo es Aléjala de mi vista No soporto las golosinas Este doblaje está llamando golosina a esto Porque no se atreve a decir que es una caca Pero en serio Alguien de verdad puede ver esto Y de verdad creerse que es una golosina Es que vaya censura estúpida, maldita sea No me lo puedo creer Aléjala de mi vista No soporto las golosinas Con solo verlas aumento de peso Y así amigos es como vencieron al general Blue Amenazándole con engordar psicológicamente con golosinas Es que, ¿qué cojones acabo de ver? En fin, pasamos al capítulo 57 Donde Goku se va de Villa Pingüino ¡Nube voladora! La próxima vez deberían ir a la competencia de artes marciales Lo llama competencia de artes marciales Bueno Tampoco es que sea demasiado grave Pero aún no se establece definitivamente el nombre Y si entrenan con dedicación Quizá puedan entrar al supremo torneo de las artes marciales Y para terminar vamos a ver este error Que es de mis favoritos Regrese inmediatamente al cuartel general Bueno, yo... ¿Qué pasa? Lo que sucede es que estoy... En Egipto Exacto El general Blue está en Egipto Apoteósico simplemente Con esto vemos que en el mundo de Dragon Ball Existen Egipto Y también China No lo olvidemos Escuché que alguien se hizo rey de chicas ¡Gracioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!